Me tiene que aprovechar que ya estoy soltera, pues... Un día a estos, nos vamos y nos vamos a meter el tras, pues... Yo le doy muchos, muchos besitos así por todo el culo. Diablo, Paco, y esa tipa, ajá, ustedes tienen que la rompan, ¿verdad? Con la manita, dale con todo pa' que sepa. Ella es una perra, ma, a hallar, no le para na', ella na' más piensa en follar. Se vino con padre, amiga, pa' matarla y se mojaron las tres cuando yo me saqué el collar. Ella es la ninfo, mágna', de tu barrio. Se cansó de profesionales, está buscando un sicario. Una cocaine on, mágna', como al fario. Tiene a todos los getters preocupados por su usuario. Ella es la ninfo, fo, 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 ma, ná. Ella es la ninf, fo, 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 ma, ná. A la calle de manos con ella al guero Follamos en setos, en baños, también cajeros Tiene un hijo aquí, marido en el extranjero Pero se me pone en cuero cuando voy a los cuideros Ella es la sicaria, ella se arrebata Y no pide leche porque me saca la chata Y me dice, coño, pa, tú me empapas Un novio de tres y yo la puse a cuatro patas Imagínese, boquita suya que es toda deliciosa Y después, ahí parece que bajo mucho rato, marica A mí me encanta chupar Coño, ma, del barrio tú eres la queen Se se pone fresco, loco, más de uno besa en el ring Ya sin fin, yo quiero darte en ese follín Y después tú ya la calla, voy a par de latín Ella es una psicópata, criminal Tiene a todos sus novios metidos en el penal Ella es la ninfo, maná, animal Que cuando te folla te manda pa'l hospital Ella la ninfo, fo, 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 fo máná Ella la ninfo, fo, 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 fo máná Ella quiere foo, foo, fo, fo, fo Solo veo de tres y yo la puse a cuatro patas Y ella quiere foo, 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 fo Y no pide leche porque me saca la chata Tú eres mala Yo, FF Studio Yo, ya no le informa nada Nigga, nigga, what? Ay, sí, qué rico Ay, comámonos, ACL Deja de ser tan malito y tan amarrado con ese chechere Blah, blah